Vamos a cambiar y no vamos al volcán, amigos, no vamos al volcán, porque atención a esa noticia que nos está diciendo que el cono del volcán se ha colapsado en sí mismo y además se preocupa muchísimo la calidad del aire y atención a esto que, lógicamente, todos ustedes ya saben, el volcán se ha roto y el tsunami de lava cada día es mayor. Amigos, lo que está pasando en el volcán de las Palmas está rompiendo todas las previsiones. Los vulcanólogos nos dijeron que estuviéramos tranquilos, pero ya la tranquilidad tiene un límite. Yo creo que hay que empezar a tomar medidas muchísimo más serias porque puede pasar cualquier cosa en el volcán. Vamos a ver el siguiente vídeo. Una columna de lava y piroclasto se eleva desde el centro del cono, un cono que ha cambiado totalmente desde que ayer por la tarde se produjeran estos derrumbes. Hoy el cráter es semicircular. Está abierto por uno de los flancos, dando lugar a una especie de gran canal. Ayer sobre esa ladera veíamos caer ríos de lava. El volcán parece más calmado. Hoy tiene menos actividad explosiva. Hasta las 8 de la mañana se habían producido 184 seísmos. Son 90 menos que ayer. Sin embargo, se ha registrado el de mayor magnitud, 4,2. Lo que se ha notado es el sillón, el sillón, las ventanas y las puertas moviéndose. En La Palma los vecinos saben que deben estar preparados para uno que pueda tirar objetos en casa. Uno de intensidad 6. Muchas figuritas en la casa y las que hago acostarla para que no se caigan. Sí, yo tengo una pequeña maletita y algunas cosas en el coche. En este centro de interpretación en Fuencaliente experimentan cómo se siente uno algo mayor, de intensidad 7. Vamos, pánico total. Amigos, hemos visto el vídeo que nos pone ya un poco situación la preocupación de nuestros queridos hermanos de La Palma. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y toda nuestra solidaridad desde El Mundo al Rojo. Pero atención a esta noticia que dice que los terremotos de La Palma pueden ir a más. ¿Qué nos dice sobre la evolución del volcán? Decían que la clave de todo esto es los terremotos que está provocando el volcán. Y sobre todo la clave es un nuevo centro de erupción, eructivo. Porque además hemos visto que ya ha habido terremotos con 4,8 en La Palma. 4,8. Si se produce un terremoto de mayor intensidad, amigo, puede pasar cualquier cosa. Además, ya se está diciendo, es algo incomparable. No ha pasado La Palma. Algo parecido a esto. Y sobre todo tenemos que hablar de las tonterías que dicen nuestros politicastros. Esos politicastros como el presidente de La Gomera que propone lanzar bombas desde el aire para encauzar la lava. Ahí le tenemos, estamos hablando del presidente del cabildo de La Gomera, Casimiro Curberlo. Ha propuesto lanzar bombas desde aviones militares para encauzar las coladas de lava del volcán de La Palma con el objetivo de redirigirlas y evitar que sigan arrastrando infraestructuras y cultivos. El líder socialista, como no, socialista, ha realizado estas declaraciones durante su participación en una tertulia del programa El Espejo Canario de Radio FICAM. Pero tenemos la noticia que dice todo lo contrario. Dicen que el general Patton ya bombardeó en su momento un volcán de Hawái en 1935, pero no consiguió desviar la lava. Vamos a ver, no sé si tenemos el vídeo que nos habla de esta noticia. Pues ahí tenemos las imágenes, año 35, general Patton, el héroe norteamericano que luchó contra los nazis, pues hizo lo mismo que lo que decía el político de La Gomera y fue un auténtico desastre. Señor, José Antonio Vera, el volcán está tomando unas dimensiones que nadie se esperaba. Se ha roto, ha habido un levantamiento incluso hasta de 10 centímetros, hay nuevas coladas, se puede preparar un nuevo foco de erupción que se haga lava. Los terremotos son constantes, el aire cada vez que se respira cada vez es peor, los productos químicos que está lanzando este volcán están creando problemas respiratorios en la población. Se tendría que empezar a tomar otro tipo ya de medidas sobre la población porque esto puede no solo provocar problemas de destrucción de casas, sino problemas de salud muy graves y puede provocar también una cartombe brutal si este volcán se va de madre. De momento están siguiendo unas líneas que preocupan mucho porque no siguen ninguno de los antecedentes anteriores. Sí, bueno, pero aquí los vulcanólogos algunos hay más osados y otros que son más templados en sus predicciones. Muchos dijeron que bueno, que tampoco, en fin, que iba a ser un volcán normal y corriente, pero ya vimos que hace como dos, tres semanas el presidente de Canarias decía que cuidado porque este volcán es el volcán más complicado desde el punto de vista de la manera en cómo se desenvuelve, el más complicado que hemos tenido en Europa en 100 años. Y efectivamente se está viendo que es un volcán con unas características muy, muy peculiares y a mí no me parece nada descabellado que el gobierno de España, que el presidente del gobierno está yendo mucho por allí a hacerse fotos, pero a la hora de, por ejemplo, encauzar los fondos que tienen que llegar a las personas que ya se han quedado sin su vivienda, sin su terreno, sin su comercio, porque ha sido engullido por la lava, esas personas todavía no están recibiendo el dinero. Y eso es muy lamentable. No están recibiendo el dinero y además fíjese que una de las cosas que están diciendo es que el máximo de dinero que puedes percibir si has perdido tu casa son 30.000 euros. Oiga, ¿y qué hacemos con 30.000 euros? Porque difícilmente te puedes volver, aparte de que no vas a poder construir allí donde tenías el terreno, porque al momento ahí no puedes hacer nada. De manera que es un problema mucho mayor y el gobierno yo creo que se está dedicando mucho a hacer fotos y no estaría de más que hiciera una planificación poniéndote siempre... Esto de ponerse en lo peor no es necesariamente malo. ¿Por qué? Porque tú estás preparado por si la situación se complica mucho y la situación aquí en este momento se está complicando. Efectivamente, no hemos llegado a unos niveles de unos terremotos que sean de una magnitud 6, que sí que sería preocupante porque podría producir problemas grandes, no solo en el volcán, sino también en la población, pero el increscendo es cada vez mayor. Hay cada vez más bocas, ya tenemos 6 bocas que están echando lavas y este volcán es un poco peculiar. Esto que decía el alcalde de la Gomera o el... El presidente del Cabildo. El presidente del Cabildo de la Gomera. Bueno, vamos a ver, se ha hecho también en el ENDA, pero no ha conseguido aquello que se pretendía. A lo mejor, yo, más que una cuestión de echar bombas, que me parece una barbaridad, a lo mejor sí que se pueden hacer tareas de geoingeniería o de derivar la lava por lugares en los que efectivamente haya menos población, haya menos viviendas, haya menos problemas con lo que allí hay construido. Pero eso es muy complicado, con la naturaleza usted no puede jugar demasiado. Y es muy complicado también el tema de las bombas, porque como hemos dicho aquí en más de una ocasión, ese volcán es tan peculiar de que efectivamente por el hecho de que tiene almacenada muchísima agua, ese agua, si usted... Si ese volcán se convulsiona más de lo necesario, puede producir de una forma, digamos, que completamente natural la destrucción de la roca. Y si se produce la destrucción de la roca, entonces estaríamos ante un problema que puede ser un problema mayor, porque se puede caer... Bueno, y esto no es una cosa que diga yo, sino que como usted mismo ha exhibido aquí en este programa, hay geólogos que han hecho estudios y que dicen que esa fractura, hay un riesgo real de que se pueda producir. Entonces, cuidado. ¿Puede estallar la isla directamente? Bueno, no sé si puede estallar la isla o un trozo del volcán, pues se puede desprender, caer al mar y entonces producir maremotos o algunas cuestiones que serían ya una cuestión mayor de lo que ahora mismo estamos hablando. Generalmente, los geólogos tienden a ser tranquilos a la hora de evaluar estas cuestiones, pero sabemos que hay estudios de verdad, que lo han publicado la National Geographic y otros medios que científicamente son medios reputados, en los que dicen que, cuidado, que esto no hay que decir que sea una exageración, porque podría producirse. Por tanto, hay que tenerlo ahí en la cabeza. Por supuesto. Don Roberto Centeno, ¿usted cree que este volcán puede ir a más y provocar un problema aún mayor del que está provocando a los palmeros? Bueno, vamos a ver, don Jesús Ángel. Yo no soy vulcanólogo, pero soy ingeniero de minas y me he pasado una parte muy divertida de mi juventud buscando petróleo por todo el mundo. Sin gran éxito, tengo que decir, desgraciadamente. Hay una tecnología que en mi época era relativamente rudimentaria, pero que hoy es afinadísima, para ver qué es lo que hay debajo de la tierra. Es decir, ¿cómo se busca petróleo o petróleo en el mar? Bueno, pues se hacen una serie de estudios, que ahora me referiría a ellos, para ver cuál es la estructura del subsuelo, es decir, ¿qué hay debajo? ¿Qué estoy diciendo? Lo primero que tenían que hacer, y no sé por qué narices no lo han hecho, es ver qué hay dentro del volcán. Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso cómo se hace? Si eso es una columna de fuego, eso es fuego. Bueno, pues lo que hay que hacer, y hay la tecnología geofísica para la detección de posibles yacimientos de petróleo, lo puede hacer, y lo está haciendo todos los días, porque es la que nos dice que hay en determinadas profundidades, a mil metros, a dos mil metros, a diez mil metros, para poder hacer un agujero y ver si hay petróleo allí o no lo hay. Entonces, lo primero que tendrían que hacer es contratar a una empresa que se dedican a esto, Hallibarton, Schlumberger y similares, y decirles, hagan ustedes un estudio para ver, lo primero que tienen que ver es cuánto es la cantidad de magma que hay dentro. Y eso, señoras y señores, no lo pueden saber más que mediante estudios geofísicos. No es un vulcanólogo con todos los respetos para los vulcanólogos, midiendo los eísmos, que ahora son más, que ahora son menos. No, coño, vamos a ver lo que hay dentro. Lo primero que tenemos que ver es lo que hay dentro. Porque si hay una gran masa de magma y la isla puede saltar por los aires, es un escenario. Y si no hay esa cantidad de magma y la isla no puede saltar por los aires, es otro escenario. Y dice, es que hay una grieta. Bueno, es que estos sistemas detectan las grietas. Pues, señores del gobierno de España, contraten ustedes a Hallibarton, contraten ustedes a Lumberger y que hagan un estudio geofísico de toda la zona para ver qué es lo que hay debajo. ¿Qué se puede ver? Porque, señoras y señores, es que estas empresas están viendo lo que ocurre a 10.000 metros de profundidad en el Océano Atlántico, en el Golfo de México o en el Talud Norte de Alaska. Entonces, es un estudio geofísico que cuesta mucho dinero, pero vamos, tampoco tanto. Lo primero, señoras y señores, antes de hablar, si puede pasar, si no puede pasar, estar contando, estar contando, estar contando el número de seísmos, que me parece muy bien y habrá que hacerlo. La intensidad de los seísmos, que también habrá que hacerlo. Pero, coño, lo primero es ver lo que hay dentro. Y se puede saber, hay tecnología para ello. No hay que tirar bombas, no hay que hacer nada. Hay que emplear la tecnología que se emplea para descubrir petróleo en aguas profundas. Punto pelota. Y eso hay, les he dicho, dos grandes empresas, hay otras más, no muchas más, hay otras dos o tres empresas que lo pueden hacer perfectamente. Pues, hagan de una santa vez esto, y este tonto de lava que dice, que tiren bombas para que la lava vaya no sé qué. Pero vamos a ver, imbécil, tú sabes cuánta lava hay dentro. Lo primero que tienes que saber es cuánto hay dentro. Y, por lo tanto, cuánto puede salir. Es que las bombas lo que pueden hacer es producir una catástrofe, porque pueden destruir ese volcán y entonces sí que tendríamos un lío.